¿Cómo queda la imagen también de la última jugada que fue prácticamente la del empate? ¿Queda el sinsabor de haberse podido conseguir un poquito más? Obvio, porque fue la última jugada, lastimosamente como te digo Durante el resto del partido estuvimos muy concentrados Y en esa se nos abrió un espacio que lo aprovechó bien el delantero de Kida Y lograron empatar, pero creo que eso no puede borrar todo el trabajo que se hizo durante los 90 minutos ¿Cambiaron varios meses de sistema durante el partido? Sí, por el momento se trabajó un 4-3, el 4-2 Al final terminamos con doble línea de 4 Obviamente por la salida de los laterales de ellos, por la presión que están ejerciendo Y creo que eso es normal en un equipo que trabaja durante la semana todas las partes tácticas del juego ¿Quedan tranquilos o quedó usted con algo especial? No, yo quedo tranquilo, la rabia es más porque se nos fue en la última jugada el triunfo Pero quedo tranquilo por lo que mostró el equipo hoy En 90 minutos corruendo, entregándose Por no perder un balón, por no dar un balón por perdido como se dice Cuando detuvo el balón se trató de manejar Y creo que, bueno, no era el que esperábamos el del empate Pero se suma en calidad de visitante Y nos deja esta semana larga para trabajar el partido frente a Medellín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!